Es tiempo de ver colecciones de moda en Simplemente Corrientes. Con promociones especiales que se extienden únicamente hasta este lunes 30 de junio, Rafinata continúa festejando su cumpleaños número 2 y lo hace compartiendo con la teleaudiencia de Simplemente Corrientes todas las tendencias de su colección Otoño-Invierno. En imágenes Luna Bernardes, luciendo un dúo muy canchero de pantalón de jean chupín con spandex y suéter de lana sedificada con amplios cote B y detalles de calados en la espalda. El pañuelo de seda estampado rompe el monocolor de la prenda. Vemos ahora a Mabel Bernardes desfilando un cardigan rústico en el que se destacan las delicadas aplicaciones de flores de lana. El pantalón de jean con spandex de tiro alto de color camel es muy solicitado por las señoras y hay disponibles entalles especiales. Para una noche de fiesta, se sugiere esta capa de simil piel que combina tonalidades grises y naturales. Es la prenda de abrigo ideal para el vestido largo que armoniza texturas de seda, gaza, encaje y tulle con finos destellos de lentejuelitas al tono. Si prefiere la elegancia del azul noche, la propuesta incluye este diseño de gaza de talle princesa, combustier cruzado, delicados drapeados, original escote en la espalda y falda larga que termina en cola. Últimos días de promociones aniversario en rafinata. 20% con todas las tarjetas de crédito y 30% de descuento por compras de contado efectivo. Únicamente hasta este lunes 30 de junio. Música